Bien, ahí iniciamos entonces el próximo práctico, ¿verdad? Sí, que es el práctico de sexto año, el número 5. Bien, ahora estamos a full con sexto año. Que se trata de una pinturería. Los datos que están en negro es lo que nos da. Y este libro consta de dos hojas. La otra hoja también nos da todo el dato, el trabajo. Bien, bien, bien. Acá por lo que veo usaste formato personalizado. Es una de las cosas que siempre le digo a los chicos. Ellos ponen los números y también ponen los días. Y no, porque después cuando se tiene que calcular los números y días no van. Entonces siempre se ponen solamente los números y después se pone la palabra días o la palabra que corresponde al formato personalizado, ¿sí? Con botón derecho, vamos a la opción donde dice formato de celda, vamos a la opción donde dice número y ahí en personalizado ponemos cero y entre comillitas la palabra que queremos. Cuando aceptamos automáticamente queda el formato personalizado. Dice, la celda de producto debe devolver la descripción que corresponde de acuerdo al código. O sea, nuevamente volvemos a utilizar el buscar B. Exacto. Entonces yo le puse que si en B9, que era el código de producto, es igual a nada. Sí, si no hay nada, no sé, si aquí no hay nada, que acá no escriba nada. Claro, para que no me saque error. Exacto. Y un buscar B en base al código del producto, lo que está en B9, me fui a la hoja número 2. Sí. Sí, elegí el rango y marqué la columna. Bien, volvíamos con el botón derecho para que te marque todo, digamos específicamente todo el rango. Y marqué la columna número 2. La columna 2. Y otra de las cosas que hice fue al rango, lo hice absoluto. Porque si no después me tira error. Claro, cuando vas a subir un arrastre para copiar todo el resto de las otras fórmulas, te tira error en el medio. Claro, si queremos corroborar si funciona, podemos poner en el primero y podemos poner 1.003. Y tendría que llamar acá, acrílico. Bien, ahí vino acrílico. Control Z, para que quede igual. Bueno, la parte de densidad me lo daba. Te lo daba, tenías que escribir, bien. Y hacer el formato personalizado. Personalizado, por eso acá solamente aparecen los números y no aparecen estos. Bueno, centímetros cúbicos serían, ¿no? Sí. Dice, el diluyente va, la columna de diluyente, va de acuerdo a la densidad, ¿sí? Ahí está la densidad. Si es mayor o igual a 500, la densidad, que diga diluzor full. Ajá. ¿Sí? Si es menor o igual a 300, que diga diluzor mínimo. Bien. Si no, caso contrario, que diga diluzor medio. O sea, si no se cumple con esta condición, ni tampoco se cumple con la otra condición, automáticamente, por default, que tire este mensaje. Claro. Y ahí vemos que hay diluzores full, cuando es mayor o igual a 500, porque nos da 500. Si queremos que diga diluzor mínimo, nos vamos al de 200, que es el número 1006. Ajá. Y si no, caso contrario, por ejemplo, el 1003, ¿sí? Que dice diluzor medio. Sí, perfecto. Todo en base a esa condición compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque obviamente acá tenemos dos igual sí. Tenemos un igual sí acá y otro igual sí. Compuesto por dos condiciones y tres mensajes. Uno, dos y tres mensajes. Sí. Sí. La celda de pigmento. Debe devolver el pigmento que corresponde al código del producto ingresado. Sería la fórmula igual que la de producto, solo que vamos a variar la columna. Que en este caso tendríamos que ir a la columna número 3. Para que pueda, en este caso, ver el tipo de pigmento. De pigmento. Columna 1, columna 2, columna 3. Ajá. Se calcula de acuerdo a la cantidad de litros producidos. Ajá. Es el 10%. Bien. Entonces, en base a los litros producidos que están en cantidad. En G9. Por el 10%. Perfecto. ¿Sí? Ajá. A ver, vamos a ver. Ahí podría andar, ¿eh? Podría andar. La veo un poquito estirada la carita. ¿Eh? Un poquito estirada para arriba. Por ahí. Por lo que no me gustan las letras. Me gustan que están ubicadas, pero... Sí, pero al estirarla... Bien, y esa es el lomo. Guardalo y ahora me vas a mostrar la tapa. ¿Cómo la tapa? La tapa. La tapa esa, puesta en la tapa. Con las flores o el corazoncito. Eso creo que no. Bueno, vemos hasta dónde llegamos. Vemos, vemos cómo estamos de tiempo. Pero esa estaría. Hay que modificar un poquito la cara, pero eso... ¿Vasate, digamos? Sí. Guardalo como y ponele otro nombre. Bien, entonces... Bueno, vamos al vencimiento. La celda de vencimiento se basa en la suma de la fecha de hoy. Sí. Sí. Más la búsqueda. Más arriba tendría que estar la fecha, me parece. No sé si la puse. No, la fecha de... Ah, no, acá está. Acá. Sí. La tapa que tengo que poner de flores. Sí, sí, sí. O sea, ¿pues a ir a la tapa que usted? Puedes usarla, exacto. Esa con mi autismo, Valentina. Bien, claro. La celda de vencimiento se basa en la suma de la fecha de hoy, más la búsqueda de los días de estabilidad de acuerdo al código. Esta ya era más complicada la fórmula. Bien. Entonces, yo puse... Como la fecha de hoy tenía que quedar esa celda. ¿La celda? Sí. Era una puse de eso. Puse, la puse C6, más buscar. ¿Qué tengo que buscar? Me pide que busque los días de estabilidad. Entonces, puse un buscar B. Lo que está en B9, me fui a la hoja número 2, ¿sí? Y me daba los días de estabilidad, que sea 28 o lo que corresponde, ¿sí? Bien. Volvíamos a la hoja y a eso, ¿sí? En la columna número 4. Y ya está la fórmula. Columna número 4. Entonces, se le suma. 1, 2, 3, 4. Depende del producto, es la fecha de hoy, más la cantidad de días de... O sea, primero lo que estás haciendo es sumar los días. Claro. Que sería esto, ¿eh? C6. Suma los días y realizás la búsqueda de la... De la estabilidad. Entonces, te pone la fecha esta, pero le suma la cantidad de días que vos le estás dando. Estabilidad, claro. O sea, la cantidad de días de la fecha. Le puse el formato personalizado, por eso no me salta días. Me salta el formato que yo quería, que es un formato personalizado. Claro. Acá te dice si vence, qué fecha vence. Claro. ¿No? Acá, por ejemplo, tenemos 20 de mayo. Sí. Que es la fecha de hoy. Sí. Como ese tiene, el código 1009 tiene 28 días de estabilidad, se vencería recién el día 29 de junio. Bien, bien. Y ahí se termina el trabajo. Perfecto. Sí, sí, bastante, pero bastante rebuscadita también, ¿no? Lo único que no puedo lograr es el formato personalizado que me ponga, por ejemplo, la parte de mes, pero con mayúscula. No lo puedo lograr. Ah, la parte de mayúscula. Claro. Pero después del resto, se sabe que para cambiar el formato, de botón derecho, no vamos a donde dice formato de celda, y de celda vos buscas cuál fecha. Claro. Y ahí dentro de fecha... A veces lo busco en personalizado, a veces. Ah, personalizado. Si no, podrías probar con alguno de estos. Probé con todo y no lo logré que me lo ponga en la estructura. ¿Ves que acá aparece marzo? Claro. Si vos le pones ahí el formato este personalizado, te aparece con todo el día. Miércoles 20 de mayo de 2015. Si aceptás, te queda el formato ahí. ¿Por qué aparece esto? Porque no entra. Porque es muy largo, porque es muy largo. Entonces, si vos lo agrandás, te queda ahí el formato personalizado, ¿sí? Bien, control Z para dejarlo como estaba. Control Z y Z. Muy bien. Y bueno, ahí se terminó el trabajo. Perfecto.